secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313 838 58 22, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313 838 58 22, las personas a diario se preguntan en la vida del ser humano, por qué ocurren tantos acontecimientos catastróficos, en la naturaleza, y por qué estos acontecimientos catastróficos en la naturaleza, atacan a la raza humana y a la especie animal, por qué cuantas personas en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, que tienen enfermedades desconocidas y males postizos, que cualquier virus los toca y los mata, los manda a la cama, los manda a caráveres, los mata a las células, a las defensas, por qué nuestros antiguos, nuestros taitas, nuestros mamos, las personas con las que antes nosotros convivíamos, por qué con ellos no había esta clase de problemas, se ha desobedecido a la naturaleza, la tabla de árboles, el asesinato y homicidio de animales, que andan en vía de extinción, y así no lo anden, todas aquellas personas que aplauden las ferias taurinas, son personas que andan bajo maldición, porque están acudiendo a un acto, a un acontecimiento maligno, perverso, aberrante, sádico y catastrófico, por eso es que cuando hay porquerías y mentales, y usted no protege la naturaleza, y usted necesita de la naturaleza, algún día necesitará de la naturaleza, la naturaleza se ensaña contra usted, tenemos que cuidar nuestras especies, nuestros animales, porque ahí está el futuro, la salud de la vida, estamos a tiempo, estamos cerrando filas, estamos en el momento de no permitir más abuso contra los animales, de no más disparar a nuestros leones, a nuestras aves, a nuestra fauna, de ir a extrozar los árboles, los gobiernos vendiendo y privatizando las selvas, pulmones del mundo, para que en otros países hagan lápiz, esferros y papel, habiendo hoy en día tantas formas con reciclaje, de trabajar.